Tenemos la entrevista de hoy a una grande, una gran actriz, una gran vedette, con una trayectoria maravillosa, tanto en el cine como en la TV y el teatro. Estoy hablando de la señora Adriana Aguirre. Adriana, ¿cómo estás, Miguel Arena? De DDS Destacados de Siempre, la alegría de poder compartir contigo dos de tus comienzos, siendo seguramente niña o muy juvencita, sobre todo con la parte teatral. Y, bueno, contanos algo acerca de eso. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer estar con vos y toda tu audiencia. Bueno, dos de mis comienzos en la parte teatral, como vos querés saber, fueron, en primer lugar, debuté con los uruguayos de Hiperhumor en el Teatro Lola Membrives de la Calle Corrientes, como primerísima vedette, Spalter, Almada, eran los cómicos de Hiperhumor en aquel momento que hacían su programa en Canal 9, Uruguayos, Spalter, Almada, Berugo Carámbula, Raimundo Soto, Pelusa Vera, etc. Y yo como primerísima vedette. Debuté, dos figuras debutaron así únicamente, Susana Jiménez y ¿Quién te habla? Adriana Aguirre. Así que como primeras vedettes, ¿no? Las demás hicieron la carrera desde abajo. Algunas llegaron más arriba, muy arriba, como Carmen Barbieri y Moria Kazán y Susana Jiménez, obviamente, y yo misma. Y otras, digamos, no llegaron, no llegaron, no llegaron. Así que, bueno, mis dos experiencias teatrales primerizas fueron esas. Y luego, una seguidilla interminable de espectáculos, llegando al número 83, que fue este verano, que se vio interrumpido. Si no hubiese hecho las termas de Río Hondo, número 84. Pero bueno, la pandemia nos interrumpió el teatro. Bien, la segunda de las preguntas en este programa especial, donde estamos en esta entrevista con la señora Adriana Aguirre. Me gustaría que nos cuentes algo de la enorme cantidad de películas que has transitado, sobre todo en los 70, y donde has compartido con todos los grandes de la escena. Y ya más adelante te preguntamos algo del teatro y un poquito más ya hacia la televisión y lo actual. Bueno, con respecto a las películas que hice, tuve la gran suerte a los 16 años. Llegué a los 14 años desde la provincia de Santa Fe, de Rosario. Llegué con mis padres a Buenos Aires y comencé a estudiar teatro con Guillermo Bataglia e Inora Cuyen, dos grandes en aquel momento del cine nacional. En la calle Sarmiento tenía una escuela de teatro, porque siempre me gustó, yo quería ser actriz. Y tuve la suerte, la gran suerte, ya trabajaba como modelo a los 16 años, que escuché que una de las modelos dijo ¡Ay, presentan en Radio Mitre, hacen un concurso que están buscando la novia de Parita Ortega! Y yo siempre muy, muy habilidosa en ese sentido y muy suspicaz, dije ¡Ay, discúlpame, discúlpame! ¿Dónde es eso? Es en tal lado, ¿no? No, pues yo no voy a ir, dijo la otra modelo. No voy a ir porque no es para mí, ese tipo. ¡Ah! Le digo, bueno, muchísimas gracias. Y fui, me presenté. Había una cola de una cuadra que daba vuelta a la otra, eran miles de chicas presentadas, y entre las miles de chicas gané el concurso de Radio Mitre, que lo organizó Montero. Montero, en aquel momento, era el productor ese de Ojos Azules que producía Mirtha Legrand en Canal 13. Y bueno, fui la novia de Parita Ortega, un papel chiquitito, con un nombre chiquitito, y ahí comenzó mi carrera en cine junto a Libertad Lamarque, y Libertad Lamarque, que venía de México a filmar esta película especialmente, y Parita Ortega. Y de ahí en más filmé con Sandro, filmé con gran cantidad de películas realmente, con Juan Carlos Calabró, todos papeles protagónicos, ¿no? Filmé con... filmé, no sé, 17 películas tengo en total, filmadas con grandes actores, ¿no? Por supuesto. Contanos algo de todo tu recuerdo, de tu actividad del teatro y de lo que venís haciendo, inclusive fuera de este estado de pandemia y demás, inclusive en la costa, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo contar de mi carrera artística? Son 49 años de trabajo y 43 años de pisar el escenario, ya que te dije que comencé como modelo y actriz en las películas primero, y luego me convocó, siendo una modelo muy famosa, tapa de gente, junto con tapas de gente, teníamos siete días, etc. me convocó como vedette, me convocó como vedette el Carlos Apetit. Y yo no sabía nada de lo que era ser vedette, porque mi idea era ser actriz. Para eso estudié años y años y años con Alberto Ure, con Agustín Aleso, con Carlos Gandolfo, etc. Carlos Evaristo, en fin. Antes de eso hice cuatro años con Extinguida, la década del 80, e hice una comedia dramática, en la cual, según dicen todos los periodistas de primerísima línea, como de arte, hablo de televisión, Marcelo Polino, en una obra donde yo era la vedette, en el Teatro Astros, Juan Carlos Calabró, José Marrone, pero bueno, he trabajado con todos los grandes del Teatro Argentino, y grandes cómicos, grandes estrellas realmente. La última de las preguntas, para ya no tomarte mucho más tiempo, agradeciéndote muchísimo la nota, quiero que nos des un recorrido de todo lo tuyo, que también ha sido muy grande, en televisión, inclusive en la segunda edición del Cantando por un Sueño estuviste, después estuviste en el Bailando por un Sueño, un poquito de todo eso, y desde ya, muchísimas gracias por la nota, Adriana. Miguel Arena, de AM1570, de DDS, destacados de siempre. Muchas gracias. Pasando a la televisión, exactamente, hecho cantando, pero con Marcelo Tinemili tenemos una relación realmente fabulosa, porque, porque bueno, nada, lo conozco desde Ritmo de la Noche, de todos los formatos, como dijiste, el bailando, el cantando, el único que no estuve es en el patinando, y bueno, si en algún momento me llama, la pretensión es ser jurado, total, pura y exclusivamente. he hecho grandes ciclos televisivos y tengo horas y horas y horas haciendo cosas mediáticas, inclusive con mi expareja, Ricardo García, que también es actor y cantante, y bueno, estamos, estamos en la brecha, sigo trabajando, y mi gran, mi gran intención a futuro, y ya despidiéndome, es morir trabajando, trabajando muy cerca de un escenario. Un beso enorme, Miguel, que estés muy bien, y a toda tu audiencia. Te tengo que preguntar, no te puedo dejar de preguntar la última, Adri, agradeciéndote tanto, hasta no hace mucho, uno decía, Ricardo García, decía Adriana Aguirre, si querés, contame, cómo estás con él, y si van a volver a estar. Bueno, como para cerrar esto, esta etapa, ya te lo dije, que no estamos más como pareja, ya dentro de poco vamos a dejar de ser un matrimonio, cuando abran los tribunales, pero sí, estamos en muy buenas relaciones, somos buenos compañeros de ruta, buenos amigos, y vamos a seguir siendo socios, y estamos bien, entre nosotros estamos bien. Obviamente el amor, nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo, como dicen los chinos, ¿no? Todo tiene un final, alfa y omega, todo se termina. 26 años de matrimonio, surgió lo que surgió, este engaño para mí, esta mentira imperdonable, de parte de él, de tener un amante, hacía un año, y este, debió haberme lo dicho, y a lo mejor mi actitud era diferente, pero bueno, surgió así, y las emociones no se pueden controlar, y todo termina de esta manera, pero bien, en buenas relaciones, entendiendo que, a cualquiera lo que le puede pasar, y perdonando, por sobre todas las cosas. Eso es todo. Gracias.